Optimus Alca Ey Mi voz, mi estilo y mi flow Mi piquete, mi palabreo con el cual me robo el show Mi voz, mi estilo y mi flow Todos ustedes me imitan No digan que no 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 Si, desde pequeño he caminao Con gente sicaria, he visto pa'l de lambones Que le han hecho su cesárea Buck 50 en la cara, loco la sangre sale Camina bien pa' que no te resbales Ey, y así te evitas el resbalón Que te parte por mitad, te endosa el melón Estoy muy alto Yes, I'm higher De acá tiro fuego, I spit fire Tiburón rondeando por la playa Bitch, you a customer, I'm the supplier Tengo mucho flow, tanto que te puedo dar En letras no me alcanzan Optan por copiar Mi voz, mi estilo y mi flow Mi piquete, mi palabreo con el cual me robo el show Mi voz, mi estilo y mi flow Todos ustedes me imitan No digan que no 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 Él va a Moon Grey, me hace falta un chanteo Un par de segundos más y escucha como los paseo Me gusta el maleanteo, pero sin tripeo El que me falta el respeto queda con el rostro feo Tú dices que le mete pero yo no te creo ¿Dónde está tu combo? Que yo no lo veo En mi cárcel lirical eres un reo Y en mi escuela si te porta mal no sale al recreo Yo no escribo y hoy no pienso No me tengo que joder Todo vino en el paquete, solo tuve que nacer Yo brillo más que el sol al amanecer Luego doy luz a la luna cuando toca anochecer Mi voz, mi estilo y mi flow Mi piquete y mi palavrieo con el cual me roba el show Mi voz, mi estilo y mi flow Todos ustedes me imitan, no digan que no No digan que no Mi voz, mi estilo y mi flow Mi piquete y mi palabrieo con el cual me roba el show Mi voz, mi estilo y mi flow Todos ustedes me imitan, no digan que no No digan que no, no digan que no No digan que no, no digan que no No digan que no, no Alcan y Pop, Luyan, Los Metallicos Y Asi y Gabi, Flow Factory Esto sigue siendo mi compañía Optimus Alcor De Arcángel Fabián Eli El maestro del violín Esto es el disquito Antes del disco Sentimiento, elegancia y maldad Pronto Capiche No me digan que no Que ustedes se han necesitado de mi